Música 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 Baila esa minifalda, que risa que me da, porque se te ve la tanga, y no puedes esperar que te de, leña para el carbón, mamacita, leña para el carbón, en el party, leña para el carbón, mamacita, leña para el carbón, en el party, su mendejo me la deja al palo, y le dejo mi hacha hasta que caiga, su mendejo me la deja al palo, y le dejo mi hacha hasta que caiga, no puedes esperar que te deje, leña para el carbón, en el party, leña para el carbón.